Música Doctor Rafael Fonseca, que nos va a hablar de mieloma múltiple, nuevas opciones terapéuticas y perspectiva. El Doctor Rafael Fonseca es investigador clínico de la Clínica Mayo en Phoenix, Arizona. Estuvo, perdón, este subtítulo médico lo obtuvo aquí en México, en la Universidad Anahua, completó una residencia en medicina interna en la Universidad de Miami y realizó su especialidad en hematología y oncología en la Escuela de Graduados de Ciencias Biomédicas de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Ha trabajado en diagnóstico y tratamiento de los trastornos de las células plasmáticas, así como el mieloma múltiple. Ha participado en numerosas presentaciones nacionales e internacionales. Es autor de numerosos artículos, más de 200 de capítulos de libros, editoriales, resúmenes y cartas. Y siempre el Doctor Fonseca nos ha acompañado aquí en AME, tanto en sesiones mensuales como en los congresos. Doctor Fonseca, es un placer. Gracias, doctora. Un gusto y un placer siempre estar con ustedes. Como siempre tienen la amabilidad de estarme invitando, siempre tengo que buscar algo diferente, porque veo caras familiares aquí en la audiencia, a Jorge Vela y a otros. Entonces, hay que ponerle siempre algo distinto a las presentaciones. Y lo bueno del mieloma múltiple es que siempre hay cosas nuevas. Vivimos en una época muy afortunada en la que existen tratamientos nuevos, opciones nuevas para los pacientes. El título que se me da es Nuevas opciones terapéuticas y perspectivas. Voy a empezar con perspectivas y luego con las partes terapéuticas. Pero algunos conceptos nuevos, algunos de ustedes ya han visto esos conceptos y los vamos a manejar en las laminillas subsecuentes. Aquí mi relación es con la industria. Vamos a empezar con esto, un concepto nuevo número uno. La sobrevivencia de los pacientes sigue mejorando. Este es un estudio en el que vimos un grupo muy, muy grande de pacientes, casi 10 mil pacientes y ahorita les cuento cómo lo hicimos, para ver la sobrevida que se marcan ahí en las curvas de color azul. Estas curvas las podemos separar de acuerdo al año en el que el paciente fue diagnosticado. Ven ahí 2006, 7, 8, 9 y 10 y 12. Y conforme pasa el tiempo, el abanico se abre para arriba y se apega más a las curvas de color negro o gris, que son las curvas de la población referente en esta base de datos. Punto número uno, la sobrevivencia de los pacientes mejora. Punto número dos, durante los primeros dos años todavía las curvas bajan rápidamente. Esto es por la presencia, obviamente, del mieloma de alto riesgo o mieloma en pacientes que tienen alguna otra comorbilidad que les previene obtener el tratamiento adecuado. Entonces, tenemos un reto todavía y tenemos un sesgo grande. El punto número tres es un concepto nuevo. Es que este es un proceso de investigación. Uno se pregunta, ¿a dónde salen 10 mil pacientes? Nosotros no los tenemos en nuestras bases de datos. Lo que hicimos es una base de datos de compañías de seguros. Hicimos investigación tipo Google, por llamarlo de alguna forma. Pacientes que se diagnosticaban y tenían el diagnóstico con los códigos internacionales del 9 y el 10. Sabíamos el diagnóstico, sabíamos la fecha del diagnóstico y hacíamos una referencia electrónica con la base de datos de mortalidad de los Estados Unidos, de la administración del Social Security. Y por eso se hacen curvas de Kaplan-Meyer. Y eso es algo que van a ver más y más. Le llaman los americanos el real world data, que si bien tiene limitantes, no tiene la pureza que tiene un ensayo de fase 3 prospectivo, tiene el poder de los números. Esta base de datos empezamos con 20 mil pacientes. Van a ver más reportes de estos en la literatura. Otro concepto importante, el estadiaje. Los que se han tratado de aprender el Dury Salmon ya tienen que parar. Yo nunca me lo aprendí y no vale la pena aprendérselo. El ISS se podía aprender, pero ya se mejoró. El ISS ahora se le pone una R alrededor, como le ponemos al CHOP. Es el R-ISS que incorpora el ISS antiguo con la beta-2-microglobulina y la albúmina, más los factores de alto riesgo, que son obviamente los factores adversos de genética y la deshidrogenasa láctica. Esto sí es importante porque a nivel global, pues son formas fáciles de abordar el pronóstico de los pacientes. Y se mantiene como un marcador importante que ya va a ser reportado en todos los ensayos de fase 3 en forma prospectiva. Concepto número 3. Todos ustedes conocen el CRAB. Hemos hablado en forma extensa acerca de los criterios CRAB de cuando se empieza el tratamiento. Nada más como comentario pequeñito, siempre digo yo que es mucho más fácil enseñar el CRAB, el famoso cangreso, que practicarlo, porque en la práctica diaria tenemos muchos casos que son limítrofes, que a veces nos ponen un reto en decidir si empezamos tratamiento o no. Pero el segundo punto es lo que ven allá abajo. El grupo internacional que se publicó en el 2014 ya considera tres factores adicionales para decidir empezar el tratamiento. Y están mencionados ahí plasmas y tosis extremas, esto es de 60% más. Anormalidades en las cadenas livianas libres de más de 100 en la proporción de las dos. O si uno encuentra dos o más lesiones en la resonancia y esto se ha extrapolado también al estudio del PET. La razón de esto es que obviamente queremos cambiar un poquito la filosofía de cómo vamos al mieloma múltiple. Antiguamente uno se sacaba medallas por no tratar muy temprano, no eran los mejores doctores de mieloma los que no trataban muy temprano. Pero los del linfoma nos empezaron a decir, pero a lo mejor ustedes tratan un poquito tarde a veces. Entonces se ha encontrado este balance en tratar de intervenir antes de que el paciente empiece a mostrar síntomas y complicaciones. Particularmente dos que son muy, muy importantes. Uno es obviamente el dolor que se puede asociar o la disfunción que se puede asociar a los trastornos óseos o bien la falla renal, que si bien puede ser reversible, en ocasiones no lo es. Entonces es otro de los conceptos nuevos que hay que empezar a manejar con respecto a iniciar el tratamiento. Ahora este concepto no es completamente nuevo, pero siempre quiero mencionarlo que estamos todavía lidiando con una enfermedad que tiene capacidad de adaptarse y que una de las formas en la que esto se manifiesta es con este proceso subclonal de las células plasmáticas. Entonces es un reto cómo estamos abordando esto, pero casi toda la información que nos está llegando de los ensayos de fase 3 son que un abordaje más completo es de mejor resultado para el paciente. Eso quiere decir que un abordaje generalmente con más número de fármacos está siendo mejor que el simplificado. En el mieloma ha habido toda esta discusión, si hay que ir sobre la cura o sobre el control, todos los ensayos de fase 3, y esto lo vamos a manejar un poco más el día de mañana también, realmente apuntan que para que la respuesta completa y la respuesta total es más importante. Sin embargo, vale la pena recalcar algo. En el mieloma estamos viendo que tenemos todos estos grupos genéticos, estas clasificaciones, pero digamos filosóficamente hay como dos tipos de mieloma. Hay uno que se asemeja un poquito más al linfoma folicular, un poco más indolente el mieloma del anciano, que a veces puede permanecer con un pico monoclonal pequeño, bajo control, y el mieloma, por ejemplo, como el de alto riesgo, que casi, casi hay que empezarlo a ver como leucemia aguda, leucemia linfocítica aguda, en el que obtener una respuesta muy completa es un objetivo importante. Ahora, esto de las clonas, me gusta expandirlo un poquito, porque a veces la gente piensa que son todos estos clones y los colores que muestran son células distintas, y la realidad no es así. Estas células son muy, muy parecidas, todas son casi idénticas. Digo, son como estas caricaturas que nos ponen en cuenta las diferencias, y así es como lo vemos en estos subclones. Ahora, las diferencias son pequeñas, pero a veces llegan a ser fundamentales, y por eso una célula responde a un medicamento o no, pero su esencia es la misma. Si uno ve un mieloma, por ejemplo, que tiene una 1114 como una translocación primaria, todas las células del mieloma siempre van a tener la 1114. Obviamente hay excepciones de esto, pero en 99% o más de los pacientes, ese es el caso, ese es el punto número uno. El punto número dos, lo quiero mostrar y lo voy a expandir un poquito más en las laminías subsecuentes, es lo que ven ahí con el puntito central, ese de color negro. Lo que quiero denotar con esto es que las células plasmáticas que vemos en el mieloma, si bien adquieren ciertas características que las hacen ser neoplásticas, también retienen diferenciación de cuando eran células plasmáticas, de su objetivo era producir los anticuerpos monoclonales. Esta diferenciación o este compromiso que tenían en esa diferenciación, obviamente las hace muy buenas para producir anticuerpos, pero crea vulnerabilidades que estamos utilizando ahora como herramienta terapéutica en el mieloma múltiple. Ok, otro concepto nuevo, no para repetir lo mismo de siempre el refrito, de que la 414, 1416 y menos 17, al parecer todas estas técnicas de secuenciación están mostrando que lo que pensábamos estaba bien establecido, puede ser que no lo sea. En este caso, el grupo del Dr. Keats, en el instituto este que se llama Tigen, se puso a explorar la presencia de mutaciones en pacientes con la 414. Y eso es importante, porque vemos nosotros pacientes con la 414 que les va muy, muy bien. Por ejemplo, esto es información pública, la persona que empezó en la fundación del mieloma múltiple, el MMRF, es una mujer, la señora Kathy Eusty, que publicó su genoma, publicó que tiene la 414 y lleva más de 15 años con un muy buen control de la enfermedad. Entonces, no todas las 414 son iguales. Y lo que Keats demuestra aquí, con la curva en color ocre, es que sólo son aquellos que tienen mutaciones del gen, del receptor del fibroblasto, los que en realidad tienen un pronóstico más malo. Entonces, esto se tiene que validar, es el primer estudio, pero lo estamos llevando un poquito a un nivel más refinado de lo que hacíamos exclusivamente con las ondas de FISH, que obviamente es algo que se mantiene como muy, muy importante en la clínica. Lo mismo hicieron para las delesiones del 17. Se dieron cuenta que a algunos les iba peor con delesión del 17 y ahora se está postulando que no sólo es la delesión, sino que tiene que además existir la mutación con la famosa hipótesis de los dos hits. Esto es un poquito limitado porque el grupo de pacientes entonces se vuelve muy reducido, muy pequeño y se tiene que valorar también en otros ensayos clínicos. Siguiente punto nuevo, nueva perspectiva. Esto lo vamos a manejar en más detalle, voy a expandirlo el día de mañana, pero el concepto es de que en el mieloma estamos llegando al punto de que la enfermedad mínima residual se está presentando como un marcador importantísimo para el manejo de la enfermedad. El grupo de Juan José La Huerta y los españoles han partido aquellos pacientes que han tenido en sus bases de datos y se hicieron la pregunta, aquellos pacientes que tienen remisión completa, ¿qué pasa si los empezamos a dividir entre los que tienen enfermedad mínima residual negativa y positiva? Y lo que ven ahí es muy claro, remisión completa con residual negativa mostrado en la curva azul tiene un mucho mejor pronóstico, pero lo más sorprendente es que remisión completa con residual positiva es casi lo mismo que si tuvieran remisión parcial, lo cual nos dice que quizás toda esta clasificación y esta taxonomía que tenemos de las respuestas pues ese tanto creemos que